Mientras excavaban en Taposiris Magna, una antigua ciudad del norte de Egipto, la arqueóloga Kathleen Martínez y su equipo descubrieron un enorme complejo de túneles de más de 1.200 metros de longitud. En realidad encontraron un enorme centro religioso con tres santuarios, más de un millar y medio de artefactos, bustos, estatuas, monedas de oro. Pero el hallazgo más interesante fue un complejo de túneles que conducían a estructuras hundidas. Los numerosos terremotos que han asolado la región a lo largo de los siglos pueden haber provocado el hundimiento. Pero el arqueóloga cree que por fin ha desenterrado la tumba perdida de Cleopatra. De ser cierto, el hallazgo será el descubrimiento más importante del siglo XXI. Hoy descubrirás qué causa el grito de la momia, cómo se entretenían los gobernantes del Antiguo Egipto, cuándo inventó la humanidad las armas químicas, dónde vivían realmente los hobbits y a quién cazaban. Cleopatra, la última reina del Antiguo Egipto con poder real, gobernó desde el 51 a.C. hasta el 30 a.C. y sigue siendo una figura muy enigmática. Por lo que sabemos fue una mujer extraordinaria, de riqueza y poder sin parangón. Cleopatra se convirtió en reina a los 18 años, hablaba nueve idiomas, estudió política, economía y matemáticas. En definitiva, era una política inteligente y distinguida, una de las primeras mujeres influyentes de la historia, si no la primera. Y por supuesto, al hablar de Cleopatra es inevitable mencionar su belleza. Pero hay un problema, y es que la mayor parte de la información sobre la reina procede de los romanos, que la consideraban una rival. Imagínate que tu celoso colega o tu desagradable vecino te hacen una caracterización. ¿Hasta qué punto sería veraz? Lo mismo ocurrió con Cleopatra. Sin embargo, los romanos nunca consiguieron a la propia reina junto con la tumba. Según la leyenda, Cleopatra intentó engañar a todo el mundo ocultando el lugar de su descanso eterno para que nunca fuera encontrado. Y a juzgar por el hecho de que la tumba aún no ha sido descubierta, lo consiguió. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto con el descubrimiento de Taposiris Magna. Si los túneles conducen a una tumba, ésta podría pertenecer a Cleopatra y a su marido Marco Antonio. Según Plutarco, cuando Octavio Augusto embatió Egipto con sus ejércitos romanos y capturó a Alejandría, Marco Antonio cayó sobre su espada y murió en brazos de Cleopatra antes de ser enterrado en el mausoleo. Dos semanas después, la reina Cleopatra le siguió para hacerle ofrendas y se dejó morder por una serpiente venenosa. Una trágica historia de amor y todo eso. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna otra tumba de un gobernante de la dinastía aptolemaica, es decir, los que gobernaron Egipto después de Alejandro Magno. Se dice que todas las tumbas se encontraban en el barrio Palaciego de Alejandría y parecen estar bajo el agua, al igual que el resto de la zona. El mar simplemente se las tragó. Si se descubre el lugar de enterramiento de Cleopatra y Antonio, ocupará a los arqueólogos durante décadas. Como mínimo, sabremos más sobre su aspecto y su muerte. Como máximo, podremos aprender mucho más sobre su vida, y en principio sobre las costumbres egipcias de la época. La información más reciente sobre la supuesta tumba de Cleopatra se hizo pública en noviembre de 2022, por lo que aún no está claro qué han encontrado los científicos. Y sí, sabemos tan poco de Cleopatra que no tenemos ni idea de cómo era exactamente su aspecto. Claro que la reina es representada constantemente como una bella seductora, por una noche con la que los hombres estaban dispuestos a desprenderse de sus vidas. Pero las pruebas arqueológicas sugieren que esta imagen puede no ser del todo exacta. La última fuente existente es una diminuta moneda de plata de unos 2.000 años de antigüedad. Representa a una reina egipcia de frente pequeña, nariz puntiaguda, labios estrechos y barbilla poco agraciada. Sí, durante 2.000 años los cánones de belleza han cambiado mucho, pero incluso según los cánones antiguos, Cleopatra no era guapa. La imagen aceptada que tenemos de Cleopatra es la de una bella gobernante adorada por los políticos y generales romanos. Sin embargo, parece que la imagen de Cleopatra como bella seductora es en gran medida una ficción posterior. Los escritores romanos nos cuentan que Cleopatra era inteligente y carismática, y que tenía una voz seductora. Y ni una palabra sobre su belleza, en absoluto. Los historiadores no tienen nada parecido a un retrato para especular sobre su aspecto. Lo más parecido son monedas, relieves egipcios, muy probablemente irreales y criados para los súbditos, y bustos de mármol. No es una fuente muy buena, por decirlo sin rodeos. Los eruditos modernos dudan con razón de que Cleopatra pudiera gobernar su país y establecer alianzas únicamente a través de la belleza. La reina era bastante inteligente y culta, además de muy buena en el arte de la manipulación. Los historiadores no podían entender que a una mujer fuera más lista que sus contemporáneos masculinos, así que atribuyeron su éxito a su belleza. No obstante, Cleopatra se cuidaba. Uno de los tratamientos que se le atribuyen a Cleopatra es el baño en leche de burra. Se dice que esto suavizaba y blanqueaba la piel y borraba las líneas de expresión. Esto parece muy dudoso hoy en día, pero oye, los antiguos egipcios no eran muy buenos en cosmetología. Y los científicos también creen que fueron capaces de recrear el perfume que usaba Cleopatra. Esto fue posible gracias a una técnica de fluorescencia de rayos X muy ingeniosa. Gracias a ella, los científicos pudieron analizar las moléculas que se encontraban en los frascos de perfume que utilizaba la reina. Tras numerosos experimentos, lograron obtener una agradable fragancia con notas de fondo de mirra y canela, así como otros ingredientes relacionados. Aunque no es 100% fiel al aroma de Cleopatra, se acerca bastante al original. La fragancia estuvo disponible en el Museo National Geographic en 2019, y se llama Eau de Cleopatra. ¿A qué otras antiguas soberanas serías capaces de oler? Cabe decir que la leche de burra no es la moda más extraña de los gobernantes egipcios. El faraón Pepi II gobernó entre los años 2300 y 2206 a.C. aproximadamente, y subió al trono a la edad de 6 años. Naturalmente, Pepi fue gobernado en gran parte por su madre durante este periodo, pero seguía siendo un niño pequeño que gobernaba un reino enorme. Como se puede imaginar, esto le supuso una cierta tensión, y Pepi parece haber sido bastante mimado. Poco después de convertirse en faraón, un explorador llamado Harhuf escribió una carta a Pepi informándole de que había conocido a un pigmeo bailarín. El faraón reaccionó como cualquier niño. Estaba encantado. Escribió lo que, según los historiadores, es uno de los documentos más humanos que han llegado hasta nuestros días. Esto es lo que escribió Pepi, que entonces tenía unos 8 años. Entregad al pigmeo vivo, sano y salvo, para que baile, se divierta, se entretenga. Cuando suba al barco, asigna hombres de confianza para que estén a su lado en todo momento. Cuidado si se cae al agua. Cuando el pigmeo duerma por la noche, designa también a personas de confianza para que duerman a su lado en su tienda. Compruébalo 10 veces por la noche. Y también hay información de que, de adulto, Pepi odiaba tanto a las moscas que untaba a propósito a sus esclavos con miel para distraer a los insectos y que no se posaran sobre el faraón. Sin embargo, a pesar de tales informes, Pepi II reinó durante 64 años. Según algunos informes, reinó durante 94. Pero eso parece ser una exageración común del antiguo Egipto. En aquella época, les gustaba escribir que los faraones gobernaban el país durante 100 años o más. ¿Cómo podía ser de otra manera cuando los reyes tenían estatus divino? Pero nos estamos centrando demasiado en los faraones, y no eran los únicos con momias. Era básicamente el método estándar de enterramiento en el antiguo Egipto, pero a veces los científicos encuentran algo realmente extraño. Aterrador. Momias gritando. En ocasiones, los arqueólogos descubren momias que parecen haber gritado en el momento de morir, tal vez debido a rituales aterradores o tal vez incluso un ataque al corazón. Con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta y los ojos mirando al vacío, son algunas de las momias más espeluznantes que se han encontrado. Por ejemplo, esta mujer gritona, que murió hace unos 3.000 años. Los primeros análisis afirmaron que la impactante pose estaba relacionada con la causa de la muerte de la mujer, un ataque al corazón. Se cree que la mujer murió sola y no fue descubierta hasta horas después. Al instaurarse el rigor mortis, la mandíbula, que se había abierto en el momento de la muerte, quedó congelada en una posición espantosa para siempre, ya que los músculos contraídos se vuelven rígidos y no pueden relajarse hasta que el cuerpo empieza a descomponerse. Y como la mujer estaba convertida en momia, escapó a la descomposición y se convirtió en un hallazgo arqueológico de pesadilla. Sin embargo, otros científicos se muestran escépticos y afirman que probablemente su boca se abrió después de morir. Incluso tienen un argumento. El rigor mortis aparece en 2 o 3 días y el proceso de momificación puede durar más de 70 días. En ese periodo de tiempo, la mandíbula, incluso si la persona murió de un ataque al corazón, ya podría haber vuelto a la normalidad. Pero entonces, ¿a qué se debe este grito post-mortem? Se cree que muchas momias no estaban bien sujetas con vendas alrededor de la mandíbula. La boca tiende a abrirse incluso cuando está lo más apretada posible. De hecho, esta posición de la boca es bastante común en las momias. Otra razón de este fenómeno está relacionada con la reducción del tejido blando a medida que se seca, lo que deja espacio extra para que la mandíbula se abra y cree un efecto de grito. En 2006, se encontró a una mujer del siglo XVI entre las víctimas medievales de la peste en Venecia, Italia. Durante las excavaciones, se descubrió que le habían abierto la mandíbula con un ladrillo. Es decir, la persona había muerto y luego se había introducido una piedra en la boca del cadáver. No, no era una burla a los muertos, sino el resultado de la creencia en los vampiros. En la Edad Media, la gente tendía en principio a creer en diversos horrores que ocurrían después de la muerte, principalmente porque no se comprendía bien el proceso de descomposición. Por ejemplo, cuando el estómago humano se descompone, segrega un líquido limpiador oscuro. Este líquido, parecido a la sangre, puede fluir libremente por la nariz y la boca de un cadáver. Como las tumbas y fosas comunes se reabrían a menudo durante las epidemias de peste para añadir nuevos cadáveres, los sepultureros italianos veían estos restos en descomposición. Y si de la boca de un cadáver se haría algo parecido a sangre, sin duda se trataba de un vampiro. Además, a veces el líquido mojaba el sudario funerario cerca de la boca del cadáver, de modo que la tela se combaba en la mandíbula. Esto podía hacer que la tela se rasgara y parecía como si el cadáver estuviera masticando su propio sudario. Algunos creían que los vampiros propagaban la peste de esta manera. Masticando el sudario y así infectando a la gente. No preguntes cómo funciona. Llama al brujo. Pues bien, mientras el brujo estaba de camino, se podía poner un ladrillo en la boca del vampiro. Se pensaba que esto detendría la propagación de la enfermedad. Y ya que hablamos de brujos, echemos un vistazo a cómo estaban las cosas en Polonia. Oh, Polonia tiene una larga historia de lucha contra los vampiros, como demuestran varios enterramientos vampíricos. Este tipo de entierros son fáciles de reconocer. Se ponen hoces alrededor del cuello o piedras en la boca, como en Egipto. La idea es bastante simple. Si un vampiro intenta levantarse, la hoz le cortará la cabeza. Bueno, y la piedra impedirá que el malvado se alimente de gente honrada. Aparentemente, los vampiros han perdido la habilidad de usar las manos. Según la tradición antigua, una persona corría el riesgo de convertirse en vampiro después de la muerte si no había sido bautizada, había tenido una muerte violenta, había muerto primero en una epidemia, o había muerto lejos de su asentamiento natal. No sé si las cualidades vampíricas se potenciaban si coincidían varios factores a la vez. Las personas de los enterramientos vampíricos hallados en Polonia eran lugareños, y al parecer habían sido víctimas de la epidemia de cólera. Supongo que, después de todo, la gente no pudo determinar quién murió primero, y decidió reasegurarse. No creo que te sorprenda que los vampiros sean solo producto de la imaginación de nuestros supersticiosos antepasados. Pero, ¿y los hobbits que existieron de verdad? No tenían grandes piernas peludas, y los verdaderos hobbits no vivían en la comarca, sino en la isla indonesia de Flores. Vale, vámonos en orden. A principios del milenio, la mayoría de los paleoantropólogos creían que solo los humanos modernos, nuestra especie, el Homo Sapiens, eran capaces de viajar más allá del continente. Parecía improbable que los humanos arcaicos tuvieran naves capaces de cruzar océanos. Todo eso cambió en 2003, cuando se descubrieron en la isla de Flores los restos de un antiguo antepasado de tamaño muy, muy pequeño. Su diminuto cerebro y sus extraños rasgos primitivos suscitaron un debate sobre el lugar del hallazgo en el árbol genealógico humano. Por supuesto, al principio, los investigadores pensaron que habían encontrado a un hombre antiguo que padecía microcefalia, una enfermedad caracterizada por una cabeza pequeña y baja estatura. Pero descubrimientos posteriores de esqueletos del mismo tamaño demostraron que el Hobbit no era un diminuto humano individual, sino miembro de toda una especie. El hombre de Flores fue una de las últimas especies humanas extinguidas. Este pariente lejano nuestro se extinguió hace unos 50.000 años, poco antes o en el momento en que el Homo Sapiens apareció en la región. Y los Hobbits eran realmente pequeños. Medían alrededor de un metro, pesaban unos 25 kilogramos, y tenían un volumen cerebral de unos 380 centímetros cúbicos. Es decir, unas tres veces más pequeño que el tuyo y el mío. El esqueleto del Hobbit podía confundirse fácilmente con el de un niño. Y solo sus muelas del juicio completamente desarrolladas demostraron a los científicos que se trataba de un adulto. En realidad, la estructura esquelética también era bastante peculiar. Caderas anchas, clavículas cortas, pie plano pronunciado y una posición inusual de la articulación del hombro. Estos Hobbits tenían que doblar las rodillas al caminar, por lo que se movían con lentitud. Con tanta lentitud que nunca pudieron seguir el ritmo de la evolución. ¿Por qué estos antiguos humanos nunca evolucionaron? Como de costumbre hay varias teorías. Inicialmente, se sugirió que una población de la especie Homo Erectus llegó a flores desde Java, quizá en barco, y luego simplemente redujeron su tamaño. No de golpe, por supuesto, sino a lo largo de cientos de miles de años. Así funciona el enanismo insular. Los grandes animales aislados en islas se hacen más pequeños, porque tienen recursos limitados y no tienen grandes depredadores de los que protegerse. En resumen, es simplemente rentable. La segunda teoría es la microcefalia, que he mencionado un poco antes. Sin embargo, el Homo Sapiens no tiene enfermedades o afecciones conocidas que coincidan con lo que los científicos han encontrado en los Hobbits. Suena poco convincente. Pero no solo las personas pequeñas se han vuelto pequeñas en la isla de flores. Los investigadores han encontrado miles de herramientas de piedra asociados a miles de huesos de elefante. En concreto de estecotones, los antepasados de los elefantes modernos. De hecho, algunos estecotones eran los mayores de los elefantes de Europa, casi 4 metros de altura y 12 toneladas de peso. Pero eso es fuera de la isla de flores. Una vez dentro del espacio cerrado, los estecotones se encogían hasta alcanzar el tamaño de un búfalo. Así que los científicos han especulado que los mini-humanos podrían haber cazado mini-elefantes. Después de todo, ningún hombre de la antigüedad habría ignorado semejante fuente de carne y grasa si estaba a poca distancia. Parece que incluso hay pruebas de que los hobbits usaban fuego. Así que, ¿qué tal una barbacoa de elefantes? Es una pena que todo esto ocurriera hace tanto tiempo que no se pueda decir nada con absoluta certeza. En todo caso, hasta que los investigadores encontraron algo grave. Pero no te preocupes, este tipo de hallazgos a veces llegan de forma muy inesperada. No fue hasta 2011 cuando la comunidad científica descubrió que uno de los primeros ataques químicos de la historia de la humanidad tuvo lugar mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Alrededor del año 256 d.C., la fortaleza romana de Dura, Europos, fue víctima de un asedio persa en lo que hoy es Siria. Cuando los arqueólogos exploraron el lugar, no solo encontraron un montón de cadáveres de soldados romanos muertos en la batalla, sino también restos de cristales amarillos de azufre y resina. Todo lo cual sugería que los romanos habían sido envenenados por el gas. Se cree que este fue probablemente uno de los primeros ataques químicos conocidos de la historia, hace casi 1700 años. Los soldados romanos muertos formaban parte de la guarnición de la ciudad y estaban cavando un túnel para atacar a los persas y tiadores. Los persas, a su vez, estaban cavando sus propios túneles, pero ya para socavar las murallas de la ciudad. Al parecer, los persas esperaron a que los defensores de la ciudad estuvieran cerca y entonces bombearon gas venenoso en su túnel, matando a los soldados en cuestión de minutos. Las víctimas se asfixiaban, perdían el conocimiento y luego morían, y los persas hacían una especie de barricada con sus cuerpos. Finalmente, la ciudad fue invadida. Ahora… Oh, espera, Steve me trajo algo más. Ok, vale la pena decir unas palabras sobre eso. Probablemente recuerdes el incendio de Notre Dame que ocurrió en 2019. El fuego destruyó muchas cosas y la catedral todavía está siendo reconstruida. Pero en el proceso de renovación, el equipo de construcción descubrió un hallazgo inesperado. Un antiguo cementerio y dos sarcófagos de plomo con forma de cuerpo. Todo por accidente. Durante todo este tiempo, el cementerio había estado bajo una capa del suelo de la iglesia que databa del siglo XVIII, y nadie lo había adivinado. Los investigadores creen que el cementerio en sí data del siglo XIV. Un sarcófago de plomo se había hundido bajo el peso de la iglesia que se alzaba sobre él, pero seguía sellado cuando fue descubierto. Parecía que este sarcófago no necesitaba ser abierto. Utilizando una diminuta cámara endoscópica, los investigadores pudieron mirar dentro de uno de estos sarcófagos y examinar su contenido sin perturbarlo. Los investigadores encontraron un cuerpo momificado que, presumiblemente, pertenecía a un joven de alto estatus, como un dignatario importante enterrado en el siglo XIV. El segundo sarcófago contiene los restos de un sacerdote fallecido en 1710. No se sabe por qué hay tanta variación según el año y la persona, pero ambos hombres fueron de gran importancia para su época, ya que fueron enterrados en ataúdes tan prestigiosos en el corazón de la catedral. Mientras que la mayor parte del tesoro se halló a sólo 20 centímetros por debajo del suelo de la catedral, los sarcófagos estaban enterrados hasta un metro entero de profundidad. Esto, de hecho, es lo que permitió que permanecieran sin descubrir durante tanto tiempo. Por lo general, cuando comenzó la restauración de Notre Dame, todo el mundo estaba muy preocupado por si sería posible recrear la catedral en todo su esplendor. Al fin y al cabo, había muchos detalles góticos preciosos, vitrieras, pero la humanidad tuvo mucha suerte, y esa suerte tiene un nombre, Andrew Talon. Este historiador del arte belga utilizó trípodes láser para crear una nube de datos a partir de puntos en cada superficie del interior del edificio. Captó con precisión todas las características de esta compleja estructura, incluidas las que desafiaban cualquier explicación. Con sólo mil millones de puntos, obtuvo la copia más exacta del edificio. Este peculiar escáner atrajo la atención de la comunidad científica ya por 2015. Y en 2018, el historiador del arte falleció tristemente. No tenía ni idea de que su trabajo pronto se convertiría en la base para la reconstrucción de Notre Dame, una catedral que el historiador del arte había admirado toda su vida. Pero parece que nos falta algo místico. ¿Qué tal la Atlántida? ¿Y el Arca de Noé? Se supone que ya se han encontrado tantas veces que empiezo a pensar que algunas partes del planeta están cubiertas por una capa uniforme de Atlántida y arcas. La mítica isla de la Atlántida fue descrita por primera vez por el antiguo historiador griego Platón en el año 360 a.C. Y desde entonces ha despertado la imaginación de todos los amantes de lo misterioso, enigmático e inexplicable. Según Platón, la Atlántida era una gran potencia marítima que se hundió en el mar hace más de 10.000 años en una catástrofe. Naturalmente, un artefacto del tamaño de toda una nación quería ser encontrado, así que la Atlántida se ha encontrado en muchos lugares del mundo. Un investigador está casi seguro de que es Bolivia. Otro dice que es la Antártida. Un tercero afirma que Bimini Road, esa formación rocosa de las Bahamas, puede ser un fragmento de una civilización perdida. Incluso se ha encontrado la Atlántida en Cuba y Japón. Aunque los arqueólogos dudan mucho de que la Atlántida existiera realmente, algunos siguen discutiendo sobre cuáles de las ruinas encontradas podrían considerarse restos de una civilización antigua. Sin embargo, incluso sin pruebas definitivas, la Atlántida sigue generando interés. Un interés enorme. Ocurre exactamente lo mismo con el Arca de Noé. Este barco, en el que según la leyenda, Noé, su familia y un montón de animales escaparon del diluvio, ha sido encontrado muchas veces. A lo largo de milenios, arqueólogos aficionados han buscado insistentemente pruebas de esta legendaria embarcación en el monte Ararat, Turquía, y sus alrededores. No había indicaciones más específicas en el texto original. Por supuesto, desde un punto de vista científico, la existencia del Arca es muy dudosa. Con todos los animales en el barco, y la comida y el agua para alimentarlos, simplemente no habría habido suficiente espacio en el barco para todos. El libro fuente primario de las dimensiones del Arca, y es alrededor de 340 metros por 60 metros, y otros 34 metros de altura. Es improbable que una nave así pudiera construirse aún hoy, y en aquellos días habría tomado cientos de meses de trabajo para construir un barco así. Y no importa qué términos de construcción citen las personas que creen que el Arca es real, y me he encontrado con 30 o incluso con 100 años. Sigue pareciendo fantástico. Y por cierto, ¿de dónde sacar tanta madera? Sin embargo, a pesar de toda la inverosimilitud, el Arca de Noé sigue encontrándose una y otra vez. En febrero de 1993 incluso se mostró en televisión un trozo de madera que supuestamente formaba parte del Arca. Por supuesto, causó una gran impresión. Más tarde se descubrió que el investigador era un actor que ni siquiera había estado en Turquía. Y el trozo de madera en sí no era más que un pino corriente empapado en salsa de soja para darle color y envejecido artificialmente en un horno. Sí, bastante vergonzoso cuando tu antiguo artefacto se crea con salsa de soja. La gente de la televisión se excusó después diciendo que el programa era de entretenimiento, no un documental. Más tarde, en 2006, se volvió a Encontrar el Arca. Se excavó durante mucho tiempo y se realizaron exámenes, pero la comunidad científica no les cayó, ya que ningún científico profesional participó en la investigación. En definitiva, este hallazgo también resultó ser poco concluyente. Yo incluso llamaría al Arca de Noé una especie de Atlántida, solo que es un barco. Pero, ¿es esta misma Atlántida imposible de encontrar? Ahora tenemos mucha tecnología, podemos mirar el océano desde el espacio y cosas así. ¿Por qué no ha habido un descubrimiento ingenioso hasta ahora? Después de todo, es una ciudad entera. Bueno, la razón principal es que la Atlántida es ante todo un mito. Un cuento con moraleja inventado por una de las mentes más brillantes de la antigua Grecia, el filósofo ateniense Platón. Platón nos dejó el único relato escrito sobre la Atlántida, y si de repente decides leerlo, traducido, por supuesto, probablemente descubrirás que es un montón de metáforas, alegorías y cosas por el estilo. Cada referencia a este lugar legendario suena como una mezcla de fantasía y ciencia ficción. La Atlántida era una isla enorme, más grande que Libia y Asia juntas. Estaba habitada por una raza de semidioses dirigidos por poderosos reyes que descendían de Poseidón. Ok, ahora eso no es algo raro en la antigua Grecia. Los atlantes crearon una civilización avanzada y construyeron grandes ciudades en una época en la que el resto del mundo aún estaba en el Neolítico. ¡Qué genial! Pero toda esta fantasía solo pretendía glorificar la democracia ateniense. Entonces era supermoderna, y los atenienses estaban terriblemente orgullosos de sí mismos. Además, la historia de la Atlántida es una advertencia. En su ansia de poder, esta civilización avanzada declaró la guerra a todos los pueblos del Mediterráneo, e invadió todos menos el pueblo de Atenas. Estos consiguieron derrotar a los atlantes, y entonces la ira de los dioses cayó sobre la gran raza, y la isla se hundió. En general, Platón quería decir a sus contemporáneos que permanecieran humildes, virtuosos y no pusieran la riqueza por encima de todo. O algo parecido. Incluso Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó básicamente la leyenda de la Atlántida, considerándola pura fantasía. Al fin y al cabo, los detalles contenidos en sus dos obras eran demasiado fantásticos para ser ciertos. Y de todos modos, Platón escribió que la Atlántida, recordemos, una isla gigante, casi un continente entero, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. ¿Y dónde está? Yo tampoco la veo. En general, me parece que si no fuera por los pseudocientíficos y los teóricos de la conspiración, la Atlántida habría seguido siendo simplemente un fragmento de la obra de Platón, y bastante pequeño, y nadie le habría prestado atención. En cambio, hoy es un elemento de nuestra cultura, presente en libros, películas, espectáculos, documentales y videojuegos. Incluso Tolkien utilizó el mito de la Atlántida en su Legendarium. Y eso ya es mucho decir. ¡Hasta luego!